¡Hola! Vamos a papermarear. ¡Ah! Y conseguimos ya al tipo este que nos hacía volar. No me acordaba, te lo juro, los dos últimos días han sido... no me acuerdo de nada. Lo que me acuerdo es que no luchamos contra el grajo ese, contra el pajarraco. Pero bueno, no pasa nada por no pelear, aunque era un jefe optativo y a lo mejor hubiera sido un buen sitio para terminar. Lo que sí que recuerdo es que me estafaron, pero luego los estafé yo de vuelta y ahora no sé cuántos puntos tengo en cada cosa. Tengo 15 de vida, 20 flores y 6 puntos de medalla. Esas puntos de medalla hay que solucionarlos de inmediato. Por lo largo creo que hablamos contigo y te dimos una carta y todo lo demás. Y me dijiste que no me desviara del camino y eso, vale. Vamos a desviarnos del camino y eso lo primero. ¡Uh! Ladronzuelos. Espérate un momento, no. Eso es malo. Vale, ataques temporizados y esas cosas, sí. Recuerdo cómo se juega este juego. ¡Uh! El martillo terremoto era bueno. Necesitamos información. Necesitamos que nos analices a los enemigos. Hay que cambiar de aliado ahora enseguida. Estoy recordando las cosas violentamente poco a poco. ¿Si siempre quito dos? ¿Merece la pena hacerlo bien? Eh, cámbiame algún barrio, porfa. Estos tíos me parece que me pueden robar objetos. ¡Mira! ¡Ah, no! ¡Me roban dinero! ¡Tenemos mucho! Pero me parece que en algún momento puede ser que te roben objetos también. Información. Necesito información y recuperar ese dinero, por cierto. Tenemos mucho, pero podríamos tener más. ¡Es un bandido! Los bandidos suelen chocar contigo para robarte dinero. ¿Pueden robar 10 monedas de una? ¡Dios! Deben morir. 5 de vida máximo. Con otro martillazo no los mato a los dos a la vez. Se acercan absolutamente y de repente se chocan contigo. Si les haces daño puedes recuperar las monedas que te han robado. Acabamos con ellos antes de que nos vacíen los bolsillos. Lo que pasa es que a lo mejor no sé si pueden huir, ¿sabes? ¡Ah! A uno le quedan dos de vida. ¡No tengo puestas en GK! ¡No tengo medallas de nada! ¡No tengo puestas en la medida de saltar a varios! ¡Quiero recuperar esas monedas! ¡Mis dineros! ¡Devuélvemelos! El otro se pira, míralo. ¡Gumbario! ¡Te necesitábamos antes! ¡Siempre se me olvida enemigo nuevo sacar a Gumbario! Bueno, han soltado dinero. Las gallinas que entran por las que salen, pero también es menos experiencia que me llevo. Ok, vale. Esto ya es mucha gente. Tengo objetos para usar. Podría usar objetos. ¿Por qué sigo teniendo algún barrio? La tortuga ahora hubiera sido la clave. Estrategia. Vámonos de aquí. ¡Paso! ¡Es mi dinero! ¡Mi dinero! ¡Un segundo! ¡Ah, no, no! ¡Pierdo dinero también cuando me escapo! ¡Quiero cambiar de aliado, pero no me acuerdo del botón! ¡No! ¡Le he dado a alguno al azar! ¡Espera! ¡Súper! Recuperemos nuestro dinero. ¡Es que si no pierdo un turno y al fin me van a robar y se van a escapar. ¡Ven aquí! ¡Queremos venganza! Gente, falta de escapar sí, lo de escapar, mola, porque tienes que... Es al azar. Puedes fallar el escape. Eso es malo, pero bueno. ¡Uper, pégales! Que se han metido conmigo y me quieren robar los muertos. Aún así, se quedan con tres de vida la mayoría. Martillo terremoto. Blamo. Muy bien. Creo que si te cubres a lo mejor consigo que no me roben. Pero lo estoy haciendo mal. ¡Mis cuartos! ¡Que a alguien le detenga policía! Estoy gastando muchos puntos de flor, pero luego al fin y al cabo los recupero, ¿no? Esto cuesta dos puntos. Y esto cuesta tres puntos, vale. Economía de martillo. Total, puntos de flor sí que tenemos ahora. Otra cosa no, pero puntos de flor sí. Iba a decir, oye, buena experiencia. Me dan ocho puntos en total. No es muy buena experiencia. Pero bueno, ¿por qué quiero el dinero si tengo 900 y pico? Literalmente no sirve... Todo el dinero este que tenemos casi no nos va a servir de nada. Que lo sepáis ya. Salvo en la tienda de medallas... Para muy poco más lo voy a utilizar. Fue abusar por abusar. Me dijeron que me quedara en el camino. ¿Por qué no me queda en el camino? Al final me voy a perder en el desierto, ya lo verás. ¡Uh! Enemigo nuevo. Enemigo... No, esta vez no. Goombario. Tío, adviérteme de que no le salten la cabeza como ya supongo que no hay que hacer. Pero hay que golismear todos los enemigos. Me encanta. Es Pocky, un cactus malvado. Los Pocky lanzan parte de su cuerpo para atacar... ¿O se acercan y se te tiran encima? ¿Por lo de vida solo? Mucho ataque pero poca defensa. Eso es bueno. Si saltas subos tus jazas con pinchos se hacen daño. También tenéis la manía de pedir refuerzos. ¿Ves? Eso es importante. Martillo. A lo mejor la bomba va a hacer falta para estos enemigos. ¡Ah! No, vale. Están haciendo trampas. Bombet. Aunque la verdad es que para carry también quita un huevo. Para carry a lo mejor es hasta mejor. Va a tener que utilizar otro chicho terremoto nada más que por debilitar a... Pero si pueden llamar refuerzos que más da, ¿no? Da igual. Utiliza chicho terremoto. Luego nos recuperamos con un chichón que para eso están. Algún día me diré bien los tiempos, pero no será hoy. Cargabomba 3. Me quedan dos de vida, ¿no? No hace falta. Fácil. Ya está. Vale. Estamos un poco heridos, pero no pasa nada. Entra parte de nuestros planes. Hacer que los enemigos huyan. Pero si huyen no me dan dinero, ¿no? O sea, experiencia. Estamos pensando nada más que en el dinero ahora. Son dos. Seguro que alguno pide ayuda. Hablando de pedir ayuda, que le den. Voy a recuperarme. Ahora mismo hay que jugar un poco sobre seguro, que no tengo puntos de medalla ninguno. No tengo equipado nada. Esto quitaba tres de vida, ¿no? Ah, quita cinco. Vale. Eso es bueno saberlo. ¿Sabes qué? Merece la pena. Le he dado muchísimo antes. La parte buena es que no ha llamado aliados. Así que a bombardear a los cactus otra vez. Buena bomba. Y mejor persona. La velocidad en la que te dan experiencia en este juego es desesperante, ¿eh? No recordaba que era tan... Ah, cuatro puntos. Ala. Y con eso vas... Apañado. Diferencia de... Desierto. ¿Por qué no he seguido el camino como la gente que sigue el camino? Ahora nada más que me voy a enfrentarme a poquís. No, déjalo, gracias. Ahora mismo no. Estaba viendo si había algo por aquí escondido, pero seguramente me manden alguna misión por aquí secundaria o algo. De vete perdido en el desierto, una temporada... Ajá. ¿Esto parece una tubería o me he vuelto loco yo? No. No es una cosa rara. Eso definitivamente servirá para algo en algún momento. Por si acaso. Espera, 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 espera. Bombardéamelo, no vaya a ser. Por probar. Un segundo, poquís. No, 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 hay más gente que en la guerra. Tenía que haber seguido el camino normal. Y luego ya explorar, porque esto va a ser secundario seguramente. Es que no me acuerdo. Ya nos hemos comprometido. Sigue hasta los confines. Ahí hay algo. Una flor. Voy a empezar a tener demasiados objetos. Tío, ¿cuánta gente hay aquí? No. El cactus. El cactus en la muerte. No puede haber tantos enemigos. Paso. Me vuelvo al camino normal. Que sé definitivamente por dónde está. Ahora me voy a recorrer el camino normal al revés. Un momento, anda. Vamos a volver hacia atrás. Oye, pero... ¿No tendría que haber aquí un camino? Ah. Estábamos uno más hacia arriba de lo que yo pensaba. Espera, espera, espera. Espera, espera, espera. Vamos a ver. Sospechoso, ¿no? Ante la duda... Para el torbellino ese me está mirando mal. Vamos a volver un momento con... Colorado. Menos mal que en el camino decían que no había tantos enemigos, ¿eh? Porque si no... Juraría que me están engañando. Vale. Vamos por aquí. Oye, ¿habrá otro camino por abajo? E inmediatamente desviarme del camino una vez más. El desierto es muy grande. Imagínate las cosas que puede haber aquí escondidas. Me ha llamado la atención... Estos no, la verdad. Pero el tornado ese seguro que es... Puede ser... El tornado... El torbellino pueden ser dos cosas. Un combate difícil. O... Lo que se me ha ocurrido que va a ser más probable... Que me envíe a un punto al azar... Del desierto. Y nos perdamos para siempre. Por si acaso... Intenta reventar el tornado. No es un combate. ¡Vámonos! ¡Wiii! Esto es para impacientes. Y ahora me va a dejar... Donde Cristo perdió... La sandalia. Ya verás. Un momento. Inspector de árboles. Inspector de árboles. Inspector de palmeras. Que se nos olvida. Nuestras responsabilidades. Creo, por suerte, que sé dónde estoy. Que es justo donde vine a... Antes. No. Pero nos hemos encontrado una rata. Hola, rata. Hola, compañeros viajeros. Estoy en mitad de un viaje, aparentemente igual que vosotros. Los viajeros que conozco son como hermanos y hermanas para mí. Si buscáis una ciudad, seguid este camino hacia el este. Una ciudad del desierto llamada Puestos Ecos Ecos Aguarda. Si es a donde íbamos. Pero es que me he despistado y me he ido por el desierto. Un momento. Ocultando una moneda, eh. Para mí, requisada. Malditas palmeras. Ahora voy a tener que recorrerme todo el desierto pegándola a todas las palmeras que existan. Y lo haré. Soy capaz de hacerlo y lo sabéis. Solamente para llevarme ahí cuatro tristes monedas. Me da igual. Todas las palmeras. Deben ser inspeccionadas. Aunque tenga el máximo de monedas, siempre podría tener un poco más. Por lo menos, mentalmente, sé que tengo más. Y eso me hace feliz. ¡Uh! Una carta más perdida para Temor en el pueblo cupa. Seguro que no se me olvida. Puesto seco seco. Bien, hemos llegado. ¡Hola! Extraños ciudadanos del desierto. Sobre todo ratones, por algún motivo. Bienvenido, viajeras. Habéis debido tener un viaje caluroso y... Un caluroso y largo viaje para llegar hasta aquí. Bienvenidos a puerto seco seco. Mustafa es el líder de toda la ciudad. Así que debéis tenerlo en cuenta. Aunque probablemente ni le veáis. Ok. El maestro Mustafa es el jefe. El maestro Mustafa es el jefe. ¿Dónde está el jefe? Nadie lo sabe. Se esconde de sus enemigos. Pues vale. Dime, ¿eso es... ¿Un diploma de primero? Sí, nos sacamos el graduado escolar en la escuela del dojo esa. ¿Sabes? Yo tengo un diploma de segundo. Yo tengo un martillo. Así que no me vaciles. ¿Sabes lo que quiere decir? Soy más fuerte que Mario, así que te calles. Volveremos. Luego, después del capítulo este, hacemos el segundo curso del... Del karate. Pero es que, digo, va a ser mucho tiempo en el pueblo, ¿sabes? Y además no tenía dinero. Y no sé si costaba dinero. ¡Eh! ¿Sabías que en algún lugar del desierto hay un cactus de piedra? Lo he visto. Si avanzas, tres pantallas... ¡Mierda! Hemos visto ese cactus. De hecho, el cactus está en el camino. Tres pantallas al sur. ¿Veis cómo tenía que haber algo escondido en el desierto? Tres pantallas al sur y dos al oeste. Encontrarás escondido algo muy especial. De todos modos, no sé cómo encontrarlo exactamente. Deberías ir allí, ¿vale? Recordar. Tres abajo, dos a la izquierda. ¿Eh? ¿Quieres saber algo más? Sé muchas cosas. Cosas muy útiles. Me vas a cobrar, ¿a que sí? ¿Sabes que el desierto es peligroso? Si te atrapa un romano y el desierto te llevará a otra parte y te perderás. Lo sé. ¿También hay bandidos? Me he encontrado con todo eso ya. Me gusta mucho experimentar en mis carnes las cosas que me pueden matar. Corre mucho y te roban las monedas. Hay muchas historias. Debes escucharlas porque el desierto es un lugar que no perdona. ¿Quieres oír más? ¡Eh! Esto no lo sabe mucha gente. Si vas hacia el sur, nada más salir de la ciudad encontrarás un oasis. Es increíble. Un paraíso. Voy allí a veces. Si quieres descansar es el mejor lugar para hacerlo. Vale. Recordar ir para el sur también otra vez. O sea. Cuando lleguemos al cactus, dos abajo y tres a la izquierda. O tres abajo y dos a la izquierda. No me acuerdo. Apuntarlo en el chat, por favor. Creo que era tres abajo y dos a la izquierda. Y luego ir hacia el sur. Al salir de la ciudad. ¿Sabes lo que he oído? Hay tres árboles que forman un triángulo. Los he visto también. Les he pegado por si daban monedas pero no daban na. Se rumorea que si saltas en el centro del triángulo encontrarás algo bueno. Mierda. Hay un bloque escondido. Pero no sé dónde están los árboles en el seto. Mierda. Lo habíamos visto esos árboles. ¿Quieres algo más? Tengo más información útil. Cactus de piedra. Vale. Tres sur, dos oeste. Se está repitiendo. Fantástico. Conocemos todos los secretos del desierto. Luego vamos. De hecho, podría ir ya. Pero vamos luego. Luego me recordáis cuando definitivamente se me olvide. ¡Ajá! ¡Uh! ¿Qué es ese objeto? Hay un objeto nuevo. Llámame loco, pero creo que acaban de robar en la tienda. Temporalmente... Oye. Tenéis existencias que las he visto. No habrá robado tanto. ¿Has visto al viejo adivino de Ciudad Toad? Sí, pero no pienso volver a ir porque me cobra. Siempre acierta. Así que es famoso como adivino. Si tienes problemas durante tu aventura sería una buena idea. No pienso hacerlo. Gracias. Ahora, monedas. ¿Es de Ciudad Toad? No. Técnicamente vivimos en una casa en un... Con acceso rápido a Ciudad Toad. Pero creo que no vivimos en la ciudad motivo de... De impuestos. ¡Guau! ¡Está muy lejos! ¿Ruinas seco seco? No, no he oído hablar de ellas. Se llaman como el desierto en el que estamos. Y estamos en puestos seco seco. Tiene que estar cerca. Debe ser alguna fábula local o algo así. Ese sabe algo. A por él. Si deberás buscarse información acerca de la zona debes preguntar a Jeque. Supuestamente vive en la ciudad e intercambia objetos por información o algo así. Puedo darle objetos. No, espera. Yo quiero los objetos. Puedo contarle cosas. Eso es lo que dice un amigo mío. ¿Mi amigo? ¿Ese tipo? No, es demasiado típico como por hacer eso. Se esconde. No quiere hablar. No quiere hablar. Vale. 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 ¿Te diriges a mí? ¿Te diriges a mí? Si hay algo que hacer contigo no lo sé. Ya volveremos y eso. Necesitamos viaje rápido. ¿Sabes? Sobre todo porque seguro que ni me acuerdo cuál era la misión que me mandó el viejo a hacer. Y a lo mejor tiene nuevas tarjetas del casino para mí. Y siempre podría tener más dinero. Necesitamos una cartera más grande. A lo mejor no es bueno decir esto aquí en el pueblo desconocido con los... No lo quería decir, pero las ratas esas que llevan como antifaz creo que se dedican a robar a la gente. Pero ya estamos curados de espanto de la ciudad toad. O sea, que tampoco... Un hermano y una hermana muy cercanos viven encima estrella fugaz. Los he visto también. El hermano Merlue colecciona piezas estrellas y intercambias por medallas que deberíamos ir otra vez. La hermana Merlue... Es una divina que te voy a dar a dónde encontrar medallas. ¡Ah, mierda! Eso también es bueno. Necesitamos medallas. Muchas medallas para no poder equipárnosla nunca porque no tengo puntos. ¡Eh, hola! Estoy llegando a un arqueólogo. El profesor Colorado. Lo sé, lo sé. Vine a desierto seco-seco a excavar ruinas seco-seco. Pero hace mucho calor y todos los días tengo sed constantemente. Quiero dimitir e irme a casa. Tú. Hace mucho en esta misma tierra hubo un reino llamado Reino seco-seco. Que original es con el nombre. El rey Musta mandaba en él. Un oscuro... Musta, pero no Mustafá. Porque Mustafá no me han dicho que es el que mandaba en el pueblo este. No sea la misma persona. Un oscuro día fue traicionado por sus súbditos. En la sublimación posterior, Reino seco-seco fue destruido. El rey Musta escapó y juró vengarse de sus enemigos. Junto a los que eran leales y derrotó a los traidores. Los seguidores del rey Musta fueron ladrones. Los ladrones originales. Y construyeron puestos seco-seco. Interesantísimo todo. Así que no nos cabe duda. Esto es un pueblo de ladrones. O sea, teníamos la sospecha, pero... El lema de Hotel Toad refresca tu cuerpo y tu mente. Sigue siendo gratis, ¿no? Oye, no me robaréis aquí cuando esté durmiendo. Eh, hace más o menos tarde. Ya le he dado. Me da un poco receta que los ladrones sean los del desierto. Pero se basan un poco más en la leyenda de Alibaba. Y los 40 ladrones y todo eso. Pero sí, da igual. Que sepáis que es Nintendo la que está diciendo que todos los... Estos son ladrones. No yo. Definitivamente nosotros no. Es Nintendo. He oído que un arqueólogo llamado Colorado está por... Joder, porque no tenía nada que decir nadie, que no. ¿Sabes qué? Aunque cabe el desierto entero, no la encontrará. 10 a 1 que están en el... En el oasis o algo de eso. Pues esto seco-seco fue construido por ladrones hace muchos años. El jefe de los ladrones era el descendiente de un rey y el rey escondió la entrada de las ruidas en este reino y el jefe de los ladrones las protegía. La leyenda dice que incluso ahora el descendiente de ese jefe se esconde en esta ciudad y mantiene las ruinas a salvo. Oye, tú no eres el que roba... Eh, un momento, un momento, un momento... Eh, espera, espera. Tú no tendrás nada que ver con... Tienes un color distinto a los demás. Eso quiere decir que eres importante. Uh, ¿esto es una medalla? Es un martillo viejo. Arroja a un enemigo para dañar a un enemigo. Oye, tú. Bienvenido, viajero. Esta es la conocida tienda del pequeño Mouser, del puesto seco-seco. ¿Te interesa algo en especial? Eh, ¿quiero el martillo polvoriento? A lo mejor vale para algo. Estoy de regreso a ofrecer los mejores objetos al menor precio. Ninguna otra tienda tiene unos precios tan bajos. La seta seca se vende por uno. Y te la venden aquí por dos. El martillo viejo... El rayo trueno vale que es bueno. El sirope vale. Y la seta normal también. No sé cuántos huecos de objetos me quedan. Pero el rayo trueno podría... Sabía yo. Tengo demasiados objetos. Vale, perdón. ¿Qué tengo siquiera? Ah, furia trueno es el bueno. El rayo trueno ese es peor. Ah, pues le dan por saco. Podría comerme un huevo frito. Pero bueno, por lo que... Tenemos que empezar a utilizar objetos en las peleas. Los chichones están reservados para el jefe, pero... Lo demás podría usarlo. Qué extraño, porque corrías tanto tú. Ese tiene que ser algo. Y contigo estaba hablando. Los que me dan cosas son majos. Muy majos. Los tipos majos me hacen hablar. Comprar objetos para dárselos a este. No he mirado lo que era el palitroncho ese raro. Tengo un delicioso chichón. No, pero ¿quieres un huevo frito? A todo el mundo le gustan los huevos fritos. Ah, me has dado algo. Debes ser majo. Si eres muy majo, me darás más cosas. Te puedo dar... Te puedo hacer tu propio chichón yo con mi martillo, pero... ¿Quieres una super soda? Ah, cura envenenamientos. Seguramente haya envenenamientos en el desierto o algo así. Esto me lo he encontrado en el desierto. ¿Quieres un espíritu? Aunque la verdad es que estaba chetillo, pero no me dan experiencia cuando lo uso. Ah, me has dado algo. Debes ser majo. Si eres muy majo. Oye, ¿cómo de majo tenemos que ser aquí exactamente? ¿Quieres una soda? En el desierto hace calor y tal, pero... El bloque... Al fin y al cabo, el bloque Pou es peor que la flor de fuego, yo creo. Toma un bloque Pou. Me has dado muchas cosas. Es un tipo muy, muy, muy majo. Mi nombre es Heke. Doe información que otros no conocen. Así que, tipo majo, ¿qué quieres saber? ¿Cuál es tu comida favorita? No. Acerca del desierto. Seguramente esto me diga algún otro sitio secreto que haya en el desierto. ¿Cómo llegar a las ruinas? Es lo importante que tenemos que preguntar. Ya, qué demonios. Es contenido. ¿Cuál es tu comida favorita? El comida favorita empieza por él y termina por N. Es un fruto amarillo muy... Es un limón. De una fragancia única. Su árbol solo crece en el oasis del desierto fuera de la ciudad. A lo mejor tenemos que darle un limón para que nos diga alguna cosa más. Si fueras el oasis y me trajeras uno para mí, pensaré que eres un tipo majo de verdad. Por supuesto, solo el más majo de los majos puede conocer a Mustafa. Vale, hace falta un limón. Si aún buscas información, debes darme algo más. Preguntar más. Vale, hay que darle más objetos. Luego compro lo que haya perdido. Puedo darte una seta frita y luego coger un par de setas en la tienda. Te agradezco que me des cosas. Eh, ¿cómo llegamos a las ruinas? Debes ver al señor Mustafa para encontrar donde descansan las ruinas seco-seco. Señor Mustafa es un descendiente de los grandes ladrones que construyeron un puesto seco-seco. Está en algún lugar de la ciudad, pero el lugar exacto solo lo conocen unos seguidores más cercanos. A ver si lo divino. Está detrás de esa puerta. ¿Está detrás de la puerta? ¿Puede ser que esté detrás de la puerta? Creo que está detrás de la puerta. Puedo contarte un secreto solo al tipo más majo de todos y busca más información sobre el desierto. Tío, la soda me la quería quedar, pero bueno, compro un sirope y básicamente me vale para lo mismo. Te agradezco que me des cosas. El desierto, ¿qué pasa en el desierto? Desierto seco-seco es un basto y extenso mar de arena, eso ya lo sé. Bajo este mar descansan enterrados muchos secretos. Más secretos que estrellas hay en el cielo. La leyenda de ruinas seco-seco es uno de esos secretos. Solo el señor Mustafa sabe dónde está la leyenda. Se van a buscar... Básicamente, lo único que... Mustafa para arriba, Mustafa para abajo. Oye, ¿por aquí se puede ir? Ah, hola... ¿Pitonisa? ¿Por qué te han puesto de verde luego? Mantén esto en secreto. Si esta mujer lanza un hechizo sobre ti, puede ayudarte en combate. Hazes tu poder de ataque, se hace más fuerte o puede que obtengas más monedas por ganar. Me gusta todo lo que estoy oyendo. También pueden ocurrir otras cosas extrañas, también me gusta. Pero no confíes en este hechizo, no tiene por qué hacer efecto en todas las batallas. De hecho, puede ser beneficioso, pero también impredecible. Aleatorio todo. ¡Vamos para allá! Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Estás alegre? ¿Estás cohibido? Estoy... Regular, solo. Luego te cuento. Depende de lo que me des. Soy Merly, ¿vale? Vale. Soy más guapa que ninguna. Pues, ¿por qué te tapas tanto? Hago magia por obtener fortuna. Tu suerte está echada. Hago magia de la nada. Cuando mi hechizo caiga sobre ti tendrás mucha suerte. Diques y bonitas rimas. ¿Quieres irlo intentando? ¿Quieres ver mis cartas danzando? Eh, ¿por qué no? Oh, qué encantador. Qué alegría. A comer que se enfría. Digo, coge uno y ahora yo lo haría. De hecho, lo que... He hecho lo que podía. Carta especial. Carta... Esto es carta. Es C especial. Ordinario pequeño. Lo más grande. Somos nuevos ricos. Hemos venido aquí a repartir dinero al desierto. Nos estamos dejando estafar otra vez por cada... Artista callejero que vemos. Si vemos a algún trilero literalmente le pagamos 100 monedas, posiblemente. Pero bueno. Para eso está el dinero. Para gastarlo. Bien, ya estamos. Y allá vamos. Uh, ahí no tienes animación, ¿eh? Ha vuelto al pasado, así en un momento. La carta agarramos nosotros todo este tiempo. Tenemos que dejar que nos estafen en cada ciudad del juego. Este poder no puede perderse. Hará a tus enemigos encogerse. Mierda, eso es bueno. Creo que vamos a tener... Incluso aunque encuentres una bestia... Mi hechizo hará que no sea una molestia. Qué bonitas rimas. Nos vemos, por favor. Trae a alguien contigo. Adiós. He traído a la bomba. Adiós, mi amigo. ¿Puede o puede que no tengamos el poder de hacer a la gente pequeñica? Como cuando nos equipamos la medalla esa de las botas especiales. Oye, hay casas a las que no he entrado. Buenas. Ah, no. Sí, es el hotel. No había visto el símbolo. Vale, perdón. Sí he entrado. Aunque por si acaso, entremos a todo. Ah, tú eras el... Sí, sí, sí. El músico. Y esto es la tienda. A ver, sí. Necesitamos recuperar posesiones. He te dado un objeto. Creo que cada vez que empecemos un combate ocurre algo. Oye, ¿esto qué es? La pasta de puesto seco seco. Recupera tres puntos de corazón y dos puntos de flores. Esto, seguro que podemos hacer unos espaguetoncios cojonudos si los traemos a la ciudad. Pasta seca. Comprar. Tenemos que hacer nuestro espaguet en la ciudad luego. Dame dos. Y luego me das una seta normalita. Y un sirope para el viaje. Y con esto... Quiero llevar esas dos pastas hasta la ciudad todavía luego. Porque seguramente las podamos cocinar y seguramente sea bueno. Luego tendremos que entregar las cartas y todo eso. Vamos a guardar, por cierto. Y vamos a loasis primero a coger un limón. Aunque antes... ¡Cataplum! Soy el maestro de los concursos. ¡Chuck! ¿Quieres concursar? Vaya que sí. Siempre. Entonces vamos a la pregunta. Pregunta. ¿Esto no tiene su propia música? ¿Qué habilidades suele utilizar Goombario frecuentemente? A hacer el descripción. ¿Se llama descripción o se llama otra cosa? Sí se llama descripción, menos mal. ¡Correcto! ¡Felicidades! Aquí tienes tu pieza estrella. Es verdad, pieza estrella. Necesitamos ir, eso es bueno. Has contestado correctamente las tres preguntas hasta ahora. Te deseo suerte para la próxima vez. Bueno, bueno. Hasta luego, adiós. Hasta que nos veamos de nuevo. ¿Tú crees que es sorprenderte cuando te metes dentro de tu propio sombrero para desaparecer? Lo realmente impresionante es cómo desaparece luego la que está a su lado porque ella no hace nada y de repente ya no está ahí. No tiene que ponerse a hacer ninguna animación ni nada. Vale, lo primero es lo primero. Limones. Aunque ahora que lo pienso... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve... Vale, tengo un hueco para un objeto. Aunque seguramente el limón sea un objeto importante. Todo al sur. Todo al sur. Esta caja pensaba que estaba volando y está en el suelo. Esa moneda era importante. Árboles. Árboles. Inspector de palmeras. Ah, huye del combate. No quiero pelear. Los combates son muy largos. Corre, Mario. Tenemos dinero. No tenemos tiempo para los combates. Con eso no vale. No va a haber nada en ninguna palmera. Da igual hay que inspeccionarlas todas. Me van a acabar robando una de estas. ¡Ajá! Lo sabía. Una nueva victoria para el capitalismo. Este es el oasis. Y esto es una lima. Un momento, pero decía que terminaba en M. En N, perdón. No es una lima. Lo que busca es un limón. ¿Podremos cocinar la lima o a qué te refieres? Supongo que sí. Esto es un limón. Fuera lima. Hola limón. Pero no sabía que había limas. Que por cierto, la lima mucho mejor que los limones. ¿Dónde va a parar? Esto es un super bloque. Con él puedes mejorar uno de tus compañeros. ¡Uh! El compañero que mejoras ganará poder de ataque. También aprenderá una nueva habilidad. ¿Qué compañero quieres mejorar? Esto es importante. La lima es mejor, macho. Si una lima te la puedes comer, o sea... No es ácido y ya está, macho. Para Carrio está cheto, pero mejorar el ataque de Bombete podría ser interesante. O mejorar el ataque de Cooper. Que Cooper puede pegar a todos los enemigos a la vez. ¿Qué queréis? ¿Qué preferís? Me da igual. Aunque Goombario casi que no es una opción. Porque Goombario solo ataca uno. Cooper con su ataque múltiple podría estar chetillo. Pero no sé qué ataque gana. No me acuerdo de los ataques de los demás compañeros ahora. Cooper. Ya ha tocado. ¿Quiere mejor a este compañero? Vaya que sí. Aunque se están volando los enemigos no les podemos hacer nada. Pero bueno, oye. Mejórate. Cooper ha subido al nivel super. Ahora es super Cooper. ¿Te lo puedes creer? ¿Puedo ver tu descripción? ¿Qué has conseguido? Cooper. Lanza concha, super concha y concha mareo. Lo importante es que si ha subido su ataque... La super concha debería quitar más también. A Turdy parece a todos los enemigos que hay en el suelo. Si no, sabemos que la concha mareo por lo menos nos va a servir. Va a ser bastante, bastantillo útil. En el... En el oasis entonces nada más que hay limas y limones. No había nada más que hacer aquí, vale. Pues nada. Vámonos. ¿Sabes qué? Estaría bien comprobar... El ataque de Cooper. Habilidades. Super concha antes quitaba a dos, ¿verdad? Cuando lo hacíamos bien. A ver ahora. Ahora quita tres. Ha subido ligeramente un poquito al máximo, vale. Bueno es saberlo. Y luego probamos la otra concha especial. Oye, hay gente que ese golpe extra... Au, no me lo esperaba. Le va a venir bien. Un punto de daño aquí... Un punto de daño extra aquí es más de lo que parece. La gente tiene 10 de vida, 7 de vida, 8 de vida, 5 de vida. Son números bajitos. Mejorar en uno de repente es bastante. Vale, creo que si seguíamos todo hacia arriba y uno a la izquierda estaban las tres palmeras que nos decían. Aparte, tenemos que ir al... A lo mejor eran dos a la izquierda, no me acuerdo. ¡Uh! La caja, la caja, la caja. Rompebloques, rompebloques, rompebloques. Podrían darnos algo. Y sobre todo, palmeras. Inspector de palmeras. Aquí en el desierto no nos va a faltar que inspeccionar. ¿Por qué no me paro en el sitio? Más fácil. Tanto dinero que no me hace falta. Porque ¿quién necesita estas cosas? Pudiendo usar chetos. Porque como ya sabéis, niños, usar chetos es bueno siempre. ¿Por qué? Estas palmeras son, yo creo. Catacrocker. ¡Ah! ¿Mario gana puntos estrellas aunque huya de la batalla? Espera, ¿cómo funciona eso? Pero habremos tenido que matar a algún enemigo antes, ¿no? No puedo huir de todas las batallas y de repente ganar, farmear dinero, farmear experiencia, ¿no? Bueno, ahora lo siguiente que estamos buscando es el cactus. Y el cactus estaba aquí. Y ahora vamos tres para abajo. ¿Verdad? Y dos hacia la izquierda. Esto es uno. Juraría que había visto moverse algo al lado de un cactus. Bueno. Esta es la segunda pantalla hacia abajo. Y ahora hacia la izquierda. Pero sin tanta prisa que nos enfrentamos a los enemigos. Y con todos los que hay, creo que la estrategia va a ser... Y la poca experiencia que dan. La estrategia va a ser no luchar contra muchísimos. Vamos a luchar contra uno o dos para verlos. Tú eres algo. Tú eres algo seguro. Un momento. ¿Era en esta pantalla o era en la siguiente? Ahora no me acuerdo. Es en esta. Esto es sospechoso de narices. No, es cambiar los sonidos cuando Mario ataca. Esos no valen para nada. Hemos sido engañados. Lo voy a poner de todas maneras. ¿Será por medallas? ¿Y eso me pasa? Por fiarme de lo que nos dicen la gente esta extraña. Pero bueno. Tenemos un limón. Vamos a volver a la ciudad. Corre. Suena como algo. No sé el qué. Pero algo no bueno. Vale. Estamos en el camino. Corre. Corre. O sea, el camino no está tan seguro como me habían hecho creer. Es como Peach atacando o Peach. Nada. Es todo normal. Buenas. Lo vamos a ver en combate posiblemente una vez. Y luego lo quitaré. Lo importante no es lo que está haciendo Peach en esa grabación. Lo importante es cómo han conseguido ese sonido. Cómo han conseguido esa grabación para equiparnos con el arma. Eso es lo importante. Lo que da de pensar. Oye. Por cierto, en el combate teníamos el limón ese. O sea, el limón no. El encantamiento de la bruja ese. Yo no he notado que pasara nada. Los que me dan cosas son majos. ¿Quién es? Un limón. Oh, genial. Un limón. Lo mejor de todo. Me has demostrado que eres majo al darme mi objeto favorito. Y como eres muy majo, sí. Te contaré algo muy interesante. No hace falta. Cómo ver a Mustafa. Para encontrar al señor Mustafa, ve a la tienda de esta ciudad. ¿A la tienda? Primero compra una seta seca y después un martillo viejo. Porra, sé que comprar los objetos inútiles. Debes compraros en el orden correcto. Primero la seta y después el martillo viejo. Es una señal secreta conocida solamente por los leales a Mustafa. Y detrás de la puerta no es. Si compras estas cosas en el orden correcto, el propietario de la tienda te llevará a ver al señor Mustafa. Recuerda, debes comprar el orden correcto. Seta y cosa rara. Martillo. Si buscas información, ya está bien. Ah, mis espaguetoncios. Los voy a tener que dejar guardados. Te deseo suerte en la búsqueda del señor Mustafa, Majete. Hablando de espaguetoncios, ¿por qué no guardo los espaguetis en la tienda y no los tengo que llevar encima mío? Yo también, que nunca me acuerdo de que eso es una mecánica que existe. Yo jamás lo he usado. Siempre llevo las cosas encima mío. Hola, tengo un par de espaguetis que quiero que me guardes un momento. Porque luego los voy a cocinar. 32 objetos. Toma la pasta. Porque vamos, como esto lo podamos cocinar en la ciudad, me voy a hinchar a espaguetis con Mario. Va a ser como en los dibujos ánimo. Que Mario se ha hinchado a espaguetis. Y quiero esta seta. Que luego la cocinaré, o sea, que tampoco pasa nada. Y el martillo, que a lo mejor lo cocino también. Muy bien, gracias. ¿Qué? ¿Comprar un martillo viejo después de una seta seca? Es la señal secreta que solo conocen los amigos del señor Mustafá. ¿Eso significa? Estás con Mustafá. Sí. De hecho, me lo cogía siempre en el Cádiz de los Andinos, August. Me encantaba Mustafá. Hermano, encantado de conocerte. ¿Hay alguna pregunta que necesite ser contestada? ¿Quieres ver al señor Mustafá? La verdad es que estaba interesado más en cómo activar las tuberías para viajar rápido para volver a la ciudad a cocinarme unos espaguetis. Normalmente suele estar en la zona más alta de puestos secos secos. ¡Sigue así, hombre! ¿De qué estás hablando? En la zona más alta. ¿Las cajas esas las puedo escalar, como había pensado? Estoy más alto que nadie más. ¿No? Hay una carta ahí arriba. Sí que se tiene que poder subir para allá. Oye, ¿tú cómo estás más alto que yo? No vale. Hola, ¿alguien sabe cómo subir a los tejados? Los hechizos y todo eso. Vale, nada. A lo mejor me cuentan algo nuevo. Necesitamos más inform... Espera un momento. Aquí hay gato encerrado. ¡Ajá! Vale. Sabía yo que la casa esta tenía que servir para algo. Una cosa para Carrie que no te hemos usado casi. Ven con papi. Va a hacer falta volar. Una carta para el viajero Nomarratón. Lo hemos visto. No sabía que su nombre era Nomarratón. Pero... ¿No podemos subir ahí arriba? ¡Ah, Dios! No había visto esto, pero estaba tirándome ahí al vacío. Había dos posibilidades. Pensaba que Mustafa podía ser el de la tienda, o la de la tienda, o este. Era la respuesta número dos. Nos volvemos a ver. Estoy contento de que me hayas encontrado. ¡Ajá! Tú eras Mustafa todo este tiempo. Sabes que eres exactamente igual que el resto de ratones, pero de color verde, ¿no? O sea... Que te hayas quitado la ropa... Lo único que me quiere decir... Es que me estás... O sea... Que estás haciendo nudismo. No... No cambia nada la situación. Soy Mustafa. Soy el que has estado buscando todo este tiempo. Cuando voy a puesto seco-seco, utilizo el nombre de Jeque. Siempre está bien conocer a un tipo verdaderamente majo. Conozco gente continuamente... Pero ponte algo, hombre. Por Dios, que eso nos va a despistar. Conozco gente continuamente, pero eres el tipo más majo de todos los que he conocido. El poder del limón. Tu nombre es Mario, ¿verdad? Y oído que quieres ir a ruinas seco-seco. Resiento que estás en un viaje muy importante, así que te contaré el secreto. Ruinas seco-seco es un lugar muy importante. Mis alcesos lo han vigilado desde hace muchas generaciones. Si tú no logras expulsar al tipo malvado de las ruinas, ¿quién lo hará? Debes prometerme que no le contarás a nadie este secreto. Te daré esto. Uh, piedra radar. Cuanto más te acerques a ruinas seco-seco, más brillará. Hay que ir a dar vueltas en el desierto de forma aleatoria. Maravilloso. Seguro que está en la cosa esa que sobresalía. Esta piedra radar es la clave para encontrar ruinas seco-seco. Llévala al desierto, ¿vale? La piedra radar brillará solo sobre tu cabeza a medida que te acerques a las ruinas. Cuanto más te acerques a las ruinas, más rápido parpadeará la piedra. Sí, sí, sí. Mecánica de Sonic Adventure. Creo que estamos familiarizados con ello. Siga hacia donde te lleve. Busca el lugar donde la piedra radar parpadea más rápido y utilízala para abrir el camino. La tenemos que poner la piedra en la piedra esa extraña que vimos. Si es que me cago, entonces la encontramos sin querer. Hemos encontrado todas las cosas del secreto sin querer. O sea, del desierto, todos los secretos del desierto sin querer casi, excepto el oasis. Que me lo han tenido que contar. Me he topado con ello por irme por el camino no marcado. Ahora recuperas tus espaguetis. Se supone que en cualquier tienda, luego a cualquier otra tienda se te transportan las cosas, ¿no? O sea, en la ciudad toda podemos recuperar nuestros espaguetoncios. Pues os espero. Oye, oye, oye. ¿Dónde está el tipo? Que tenemos una carta para él. Eh, el radar dice algo. Está para arriba. Si sé dónde está. Perdón. Quería entregarte la carta. Si vas al sudeste, desde aquí llegarás a un bello oasis, lo sé. Donde crecen limones y limas. Es bonito y fresco, el mejor lugar para descansar, pero hay muchos enemigos rodeando la zona. Si quieres llegar a la oasis de una pieza, ten cuidado. Usted es el bajero no marratón, ¿verdad? Me llamo Paracarris, soy cartero. Tengo una carta para usted. Espere un momento. Carta para el no marratón. ¿Por qué no leemos esas cosas antes? Me gusta golizmear. Otra carta entregada. El trabajo de cartero nunca termina. Me cago en correos. Una carta para mí, de Mustafa. He oído el nombre, pero no puedo recordar quién es. Es igual que tú, pero en verde. Y el turbante es más oscuro. Pero a lo mejor es porque no lo lava. Y por eso las ropas también. Da igual. De todos modos, gracias por traerla. Me sorprende que me hayáis encontrado. Hace mucho calor cuando se viaja por el desierto. Así que tener cuidado. Oh, sí. Tomo esto como agradecimiento. No lo dudes. Por favor, cógelo. Oh, Dios. Vaya que sí lo cojo. Creo que está para arriba y uno para la izquierda. El camino... La cosa que estamos buscando. Uh. Pero antes... Ahora creo que tengo los objetos al máximo. Tenemos que gastar. El dinero puede que también. Pero da igual. Cógelo, 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 cógelo. Necesitamos un ataque que nos... Necesitamos una medalla que nos potencie el martillo. Según la cantidad de dinero que tengamos o algo así. Y podremos crear terremotos con solamente... Creo que es más para arriba, tal vez. Pero definitivamente es la piedra misteriosa. Y la cantidad de enemigos. También me daba la pista de que había algo importante. Lo que yo te diga, macho. Si es que manda huevos. Lo encontramos sin querer. Encontramos las ruinas que se nos aparecen. Efectaco. Mola. Oye, ¿y vosotros os movéis de ahí? Así no vais a encontrar nada. Eh, mira. Por lo menos se ha puesto la ropa otra vez Mustafa. Un poquito de modestia. Que ya está bien. Vale. Mi idea es terminar hoy el desierto porque hemos alargado este capítulo más que un día sin pan. A base de hacer muchas cosas opcionales. Pero seguramente haga cosas opcionales de todas maneras. Voy a ver todo lo posible que me acuerde o lo que no me acuerde. Oye, siempre se puede descubrir algo nuevo. Pero... A ver lo que dura esto. Ahora, tengo un recuerdo que no sé si es de este juego. Buah, buah. O es de la secuela. Porque en mi mente los mezclo muchísimo. Puede que esto sea corto o puede que esto sea largo. No me acuerdo. Pero intentemos hacerlo de una. Soy el gran Tutankupa, el rey del desierto. Quienos a pisar mi palacio de la salena. Date a conocer. Fuera de este lugar ahora. O el desastre que era sobre ti. Vale, no recuerdo a Tutankupa. Así que a lo mejor esto es largo. Guardemos. Son más felices con el recolor. Los... Ah, porras. Ah, mierda. Enemigo nuevo. Hay que cambiar de aliado. ¡Oh, no! Había olvidado el martillo. Cambia de compañero. Había olvidado el sonido. Vamos, chicho terremoto otra vez. Suena mal. Hay que quitarse eso rápido. ¡Ah! Superpoderes. El rechizo reduce el daño que recibes. Ah, mira. Pues eso es bueno porque no voy a esquivar. ¿Me envenenan? La soda. Teníamos la soda para momentos como este. Mira, me he cubierto bien pero sigo envenenado. Cuando terminamos el combate creo que me desenveneno. Pero creo que no tengo nada que me quite el veneno. Eso es malo. Es una momia Pukki. Ok. Como se diga. Las momias Pukki son Pukki que se secaron y se convertieron en momias. Luego se fueron a vivir a las ruinas. Cuatro de vida máxima, ¿no? Vale. Un martillazo. Tiene pinchos en la cabeza y todo eso. Como siempre. El proceso de modificación los ha hecho venenosos. Si te venenan cuando te atacan te dan daño durante un rato. Lo mejor sería que acabáramos con ellos antes de que te venen. Ya, no. Sí. Eso había llegado hasta ahí pero... Vean pues. Seguir utilizando chichos terremotos porque no puedo hacer que el combate esté durando mucho. El veneno no se conserva después del combate, ¿eh? ¿Verdad? No, vean. Vale. No luchar contra ellos. Entendido. Veneno es igual a malo. Teníamos el refresco para estas situaciones pero se lo di a Mustafa. ¡Uuuh! Esa medalla la quiero. No sé lo que es pero la quiero. Y quería cambiar de aliado pero me he equivocado de botón otra vez. Porras. Así no pego martillazo ni cambio de aliado. Voy a gastar. Tenemos puntos de flor más de los que deberíamos en este momento del juego porque hablé con el adivino. ¡Y se me ha olvidado quitar el soniquete! Cambiemos a Cooper. Cooper va a ser súper útil aquí. No he envenenado. ¡Ah, porras! Creo que si me cubro no me envenenan. La super concha cuesta más. Me gustaría ver la concha mareo por si acaso la habilidad se hace distinto pero... Voy a seguir utilizando a Cooper durante una temporada así que... ¡Fantasticoso! Los nomarratones son de Marte de toda la vida. Esos son los motorratones que son mucho mejor donde van a parar. Medalla antipinchos. Esto es bueno. Permite saltarse a un enemigo con pinchos sin recibir daño. Eso se combina muy bien con lo de saltar en todos los enemigos. Así que es una cosa que tener en cuenta. Si luego hay algo que me haga quitar más vida con los pin... O sea, con las botas. Y puedo evitar los pinchos. Va a ser una combinación interesante. Lo importante ahora mismo, antes de que se nos olvide, es quitarme el sonido C, tío. No, o sea, no, no. Es el peor hasta ahora incluso, te diría. Pasando... ¡Ups! Bueno, hace falta una llave. Tengámoslo en cuenta. Eh... Hemos encontrado la llave. Buen trabajo, equipo. Muy buena expedición a las tumbas. ¡Y ya! Eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos. No me van a ver ninguna trampa aquí ni nada. No. Ok. ¿De veras? Ahí arriba... Qué curioso, a veces hay un efecto... Ah, mira, ahí arriba hay un burejo. A lo mejor nos podemos caer aquí abajo de nuevo y entonces se activa alguna trampa. Me siento ofendido de que no haya una trampa ahí. Ah... Esto cambia la situación. ¿No es una arena movidizas? Pensaba que serían arena movidizas. Aunque, obviamente, esto va a hacer que se drene la arena que hay acá abajo y podamos acceder a la donde no podíamos acceder antes. Ahora, si esperaba que hubiera sido más difícil conseguir la llave. Pues nada, vamos pa... Ahí dentro hay algo, ¿no? Ah, pensaba que podría caerme directamente, pues nada. Continuos. ¡Tonto! Has ignorado mi aviso, ¿verdad, idiota? ¿Quién? ¿Cómo? Ah, Tutankamón, ese, Tutankupa. Pasas a mis legiones como momia de las arenas. Pero antes, Goombario, hay un enemigo nuevo. Vamos a pegarle con el martillo a ver qué pasa. ¡Yi! Hay que poner una bomba ahí. Vale. Todo muy interesante. No, Guisques. Son bastante defensivos. Pero dímelo tú, porque así no hay duda. Es un Boothie Beetle. Los Boothie Beetle son bonitos, pero malvados. Son los ojos rojos que les delatan, mira. ¡Oh, Dios! ¡No! Vale. Aquí, aquí, aquí sí que hemos salido perdiendo. Hay otras veces que las texturas digo, vale, cojonudo, parecen un Mario de verdad, como si fuera un Mario, un Paper Mario nuevo. ¡Pero mira qué bonicos son! No puedes hacer esto, no puedes hacer los malvados, de verdad. Bonico, malvado. Bonico, mira qué bonico. Malvado. Punto de vida máximo, pero mucha defensa, vale. Son bonicos. Sus ataques de fuego no suelen funcionar muy bien contra ellos, no pensaba. Pero si le das la vuelta, que sí, que son como cupas. Tengo entendido que solían abundar por toda la zona, pero ahora solo los encontrarán en lugares oscuros y sombríos. Pues serán... Mira qué bonico, bonico... No tan bonico. Que saltemos mucho. Lástima que haya quitado mi ataque de saltar infinito, porque los mataba en un momento a los dos. Au. No sé cubrirme. Turnillo más. Esto está ventilado. Au. No sé por qué me estoy anticipando. Le doy muchísimo antes de lo que debería. Ojo, me los quería quedar. Vale, enemigo visto. Cambiar de personaje, pero... Eres el único que hace saltos, ¿no? No serías bueno contra ellos, pero Cooper quita más vida. Aunque dos de defensa... Significaría hacerle uno de daño. Algo es algo. Oye, ahora que lo pienso, nos hemos quedado la seta y el martillo ese tonto es en el inventario que no vale empana. Luego puedo cocinar la seta, pero... El martillo me lo como con patatas, luego lo uso, que no tenemos espacio en el inventario. Aunque sea por vaciar inventario. Vale. No hemos explorado abajo. Podríamos estarnos perdiendo algo interesante abajo. Pero tenía toda la pinta de que esta vez el orden de los factores no iba a alterar el producto. Oye, hablando de abajo. Hay más abajo que abajo. Y no hemos ido. Porras, no quería hacer esto, pero bueno, he hecho esta. Ya sabes cómo funciona esto, ¿no? Cataplum, flum, flum. Pero mira qué bonicos. No, parece que no han hecho daño a nadie. Y encima le ponen ojos cuando se dan la vuelta. Esto no se puede. No puedo pelear contra esta gente, son demasiado adorables. Así no me importa, pero así sí. Se me ha olvidado que hay que mantenerlo pulsado como siempre, da igual. Pobrecitos los bichejos. Bueno, bueno, bueno. Ajá. La llave era para aquí. Vale. Pues venir para abajo, tontamente, ya nos ha servido de algo. Uh, el martillo me lo van a dar pronto. La mejora del martillo me lo van a dar pronto. Eso es bueno. Pero bueno, subamos para arriba. Quiero mejorar mi martillo porque por ahora va a ser mi método principal de ataque. Aunque ahora que puedo saltar en la cima a la gente que tiene pinchos... De repente el salto se ha revalorizado. Eh, ¿aliado o equivocado? No me lo traes en cuenta, Bombet. No te importa explotar de vez en cuando, ¿no? No pasa nada. Vámonos. Bueno, pulsar, cosa de pulsar. Ver la animación que ya hemos visto antes. Ir para abajo, cojo llave y esas cosas. No, sí. El juego te lo deja bien clarito todo. No vaya a haber ninguna duda. Uh, quieto, parado. Eso es más importante que la llave. Me da igual quedarme encerrar en esta tumba para el resto de mis vidas. Lo importante es llevarse los cuartos. Y sí, he dicho vidas porque Mario es como un gato. Tiene nueve. O más, depende del juego. Aunque normalmente empiezas con tres. Pero sí. Nueve, siete, ¿qué más da? Números, cómo funcionan. No es por aquí. Antes no era por aquí y ahora sigue sin ser por aquí. Para Carri, culpa tuya de alguna manera. Vámonos. Interesante. Oye. Ah, digo, a lo mejor es como esos... plataformas del Mario que se caían o algo. Del Mario... Del Mario World. O del Mario 3, perdón. En cual... Esto va a ser una emboscada muy grande, ¿no? Lo sabes. Vaya, por Dios. ¡Oh, no! Apenas podemos escapar. Porras, ahora sí que no podemos escapar. No me vais a hacer pelear contra todos ellos, ¿verdad? No seréis capaces. Porque Cooper quiere guerra. A por ellos, Cooper. Hay murciégalos. Hay que analizar esos murciégalos. Porras, no voy a poder usar a Cooper tanto como me gustaría. ¿Puedo pegarle al murciélago de arriba? O murciégalo, mejor dicho, porque es una forma... Sí que puedo pegarle. No me lo esperaba. Es... Está... O sea, está en la RAE. Se puede decir murciégalo perfectamente y es correcto. ¿Me vas a chupar la sangre y te vas a curar vida? No. Eso solamente eran los fudis. Pues nada. Por cierto. Ah, tú no has cambiado casa. Ah, bueno, un poquito. Vale, cuéntame más del murciégalo. Es un super. ¡Un murciégalo! Los super suelen salir de repente de las sombras. Puntos de vida 4 y poca defensa. No se las puede atacar con salto si están colgados del techo. Pero los temblores de tierra les hacen caerse. Mira qué casualidad que bien. Para Carly también puede hacer que se suelten con uno de sus ataques. Es verdad. Para Carly puede apuntar donde quiera. Cuando está en el aire pueden atacar a cualquier miembro del equipo. Puede atacarles cualquier miembro del equipo, perdón. Excepto Cooper. Cooper no debería poder. Ah, sí. Curarse vida es una cosa que a veces se puede hacer. Podría haber aprovechado este turno para usar el objeto. Y podría haber aprovechado este turno para usar... El rezo ese y me recuperar un poquito de todo. Creo que me voy a tener que enfrentar a todo el mundo. O sea que... Tenemos tiempo para hacerlo. La seta caliente recuperaba también puntos de flor. Vale, bueno es saberlo. Puede que la use. Pero no ahora. Murciégalo... De nuevo. Objetos. Martillo viejo al murciégalo. ¡Hala! Uno de vida. Pero por lo menos bajas. Concha mareo no lo hemos probado. Y quiero... Quiero probarlo. Y es de pulsar repetidamente. ¡Uuuh! ¡Qué mareo! Está aturdido, no se puede mover. ¡Qué chetos! Y solamente cuesta cuatro. No es tanto, tanto puntos de flor. Y hemos tenido suerte. Oye, ¿has ido a atacar a mi compañero? ¿O de qué iba eso? Porque no lo aprecio. Tres de vida con el ataque normal. No está nada mal, Cooper. No está nada mal. Ahora, yo voy a aprovechar... Ah, porras. No puedes atacar a ese enemigo, claro. Porque voy a rezar un poco. Solamente porque es gratis. Y me recuperan mis deliciosos puntos de flor. Que estaba hoy gastando un huevo. Pero es lo que hay. Ataque... No puedo hacer nada. Si solamente me cubriera, habría hasta servido de algo rezar. Ha sido prácticamente una pérdida de tiempo. Vale. Esto no se repetirá. Ya verás. A por yo, Cooper. Ahora sí que os va a doler. Primero martillo terremoto. Y luego ataque normalito. Ataque normalito. Creo que lo podría hacer mal y aún les quitaría dos de vida. Está bastante chetillo ahora, Cooper. Buen trabajo. Pero, ¿ahora? Incrementa los puntos de estrella. Mira, pues ha merecido bastante la pena. Ocho puntos... Es una miseria. Pero en los números que nos movemos es una exageración. Está muy bien. Fantasticoso. Pero todavía hay cosas escondidas aquí arriba. Que me gustaría poseer. Y no creo que llegue volando. No llego volando. Había un botón aquí todo este tiempo. Sí, pero de todas formas no me vale de nada. Porque no tengo el super martillo del infierno 3000. Y eso tiene pinta de bueno. Es una medalla seguro. Tiene pinta de bastante ridículo. Pero lo quiero. No nos vamos de aquí sin ese objeto. Que lo sepáis. Aunque puede que se me olvide. Se han dado casos. Para carry, llévame. A lo mejor estoy haciendo lo optativo primero. Pero vamos. ¡Uh! ¡Espera! ¡No entres en esa habitación! ¡Ups! ¡Uy! Ahora que puedes. Si continúas. Una horrible maldición cara sobre ti. Por ejemplo. Necesito. ¡Uh! Necesitamos eso. Eso es grande. Y por lo tanto bueno. Aquí burro grande ande o no ande. Es un puzzle de darle a los botones. Unos cambian lo verde, uno cambian lo rojo. Pues vale. Pero creo que tendría que haber entrado aquí cuando tenía el martillo. Y no lo tengo. Verde. Ah, para ir al otro lado. Hay que ver la animación entera cada vez, ¿eh? ¡Qué bien! ¡Qué ilusión! ¡Ah! Interesante. Van a cambiar los dos. O sea que... Las escaleras verdes me deberían llevar de todas formas a mi objetivo, ¿no? Sí, vale, vale, vale. No hay problema, no hay problema. Pensaba que a lo mejor me iban a hacer la del puzzle. Pero ahora está todo bien. No pulses este botón. Ah, vale. Esto es el martillo, entonces. Ven con papá. ¡Súper martillo! Es mejor porque lo hemos puesto súper delante. Así es como funcionan las cosas. Ahora ya no tenemos cooper. Tenemos súper cooper. Incrementa el poder del martillo. Además, ahora puedes destruir bloques de piedra. Y el martillo... Mira qué bien suena. Mucho mejor que cuando salaba... Así que eso. Estamos chetos. Podemos volver atrás. Aunque hay una zona que me falta por explorar, entonces. Por cierto, para carry... Fuera de aquí. Tenemos súper martillo y tenemos súper cooper. Somos imparables. Pero... Uh, pero si podemos no pelear mejor. Tú no rompes cosas. Tú rompes cosas. Cooper. Vale que seas súper cooper, pero no te acoples. Uh. Interesante. ¿Esto será optativo? Podría haber entrado aquí técnicamente antes de tener súper martillo. Luego, luego vengo. Luego, luego vengo. Que no se nos olvide. ¿Por qué? Le he peleado, eh. Sí. Ay, Dios. Es más gente que en la guerra. ¿Súper martillo terremoto? ¿Creéis que quitará más por tener el súper martillo? ¿Qué? Puede. Lástima que tú no le puedes pegar a todo el mundo a la vez. Hubiera estado bien. Pero no es el caso. Tenemos que hacer el combate a lo lento, pues se van a dar todos la vuelta. Fallo mío. No teníamos que haber ni luchado. Podríamos huir. Están los corazones y las flores. Están perfectamente los corazones y las flores. ¿Tú por qué sigues aquí? ¡Cooper! Aunque técnicamente debería coger algún barrio para este combate. Pero luego voy a tener que cambiarlo. ¡Ah, qué suerte! Es mejor tener suerte que ser habilidoso. Todo el mundo lo sabe. Esto creo que te va a dar igual. Aunque no, porque Cooper tiene la potencia subida. O sea, lo que he hecho es el ataque mal. Si hubiera hecho el ataque bien, te quito uno. ¡Ups! Ignorar al enemigo era la clave. Pues eso. Mejor, tonto y con suerte. Voy a hacer las cosas bien. Vale. Vale, entonces aquí qué había. ¡Espera! ¡Sí que recordaba esto! Sí que recordaba algo de este templo, pero pensaba que el templo era más corto. ¡Vete, ladrón! Tu tiempo se acaba. Esas estatuas... De los... Son cadenas. Sí que los recordarás. En otras tiras te verás en graves problemas. No miento. Lo lamentarás. Ah, pero entonces la cosa esta es optativa. Seguro, ¿no? La voy a liar parda. Vamos para abajo. No. Super hiper cooper. Ultra mega cooper. No puedo. ¿Qué queréis? Goombario o Bombeto para carry. La medalla. ¿Qué medalla? Ah, es verdad. Tenemos que volver arriba todavía. Y la medalla. Tenemos que volver arriba varias veces. Hay más cosas que hacer antes que entrar a esa sala, que es la importante. Y más cosas que bombardear. Pero queda poquito templo, si no recuerdo mal. Bombet o Paracarri. Paracarri también quita bastante, ¿eh? Bombet o Paracarri. La verdad es que esos dos van a ser los que van a quitar mucha vida. Ambos quitan mucha vida. A un solo objetivo. Paracarri tiene lo de lanzarse en picado que quita un huevo, y Bombet explotarse. Lo que no sé es cuál es su ataque secundario, no me acuerdo. Seguramente al final los acabaremos mejorando a todos, pero... Decidir. Comprometeros o le doy al azar. Y seguro que sale bombario para fastidiar. No sé cuánto de la AI hay, me parece que hay más retardo hoy que otras veces. Bombet. Explótate. Aparte, si te quedas aquí fuera, podemos reventar esa pared. Ha subido al nivel súper, súper, Bombet. Revientame esa súper pared. No tiene nada que ver, pero le ponemos súper delante y por lo tanto es mejor. Uh, espera un momento. Oh, otra medalla. Un momento, aquí algo falla. Porras, y además tenemos que analizarlo. Uh, mi vida. ¡Rápido! Uh, por cierto. ¡Súper bomba! Explota atacando a todos los enemigos que están en el suelo. Mierda, eso va a ser bueno. Lástima que tengo que hacer estrategia mala, tonta, porque quiero analizar a los enemigos. Esto no tendríamos que hacerlo así, pero quiero hacerlo así. Eh, ¿sabes qué? ¿Ha llegado la hora de tomarse una seta calentita? Creo que ha llegado la hora de tomarse una seta calentita. Jam. Y además me pagan. Por comer. Somos críticos culinarios. Y casi me cubro, va a ser que no. ¡Guau! Mucho más rápido de lo que pensaba. Rápido, cuéntame su vida. Es un chon piedra de custodia del cofre del tesoro de esta habitación. Es de piedra, vaya. ¿Cuatro de vida solo? Menuda explosión les voy a meter. Poder de defensa uno. Mmm, sí que va a hacer falta una buena explosión. Poder de ataque tres. Al parecer puede romper un coco con sus mandíbulas. No sé tú, pero yo no quiero ser el aperitivo de nadie. No, si te voy a cambiar, no te preocupes. Aunque a lo mejor se mueren antes de eso. Con un trueno los mato a los dos. Ah, qué demonios. A tomar por saco. Oye, son de piedra. ¿No les afectará el rayo si les afecta así? Creo que vamos a encontrarnos más adelante más de ellos. Así que no pasa nada. Luego usamos a Bombet para reventarles. Dinero. ¿Esto qué es? B diamante. Piedra diamante. Piedra de ruina seco seco con forma de estrella. ¿No es una medalla? ¿Es un objeto coleccionable? ¿Para qué sirve? ¿Es un objeto? Tiene forma de estrella. Alguien lo querrá para algo. Qué interesante. ¿Bombet? Vamos, que hay que reventar a otras piedras más arriba. Oye, un momento, pero... ¿Aquí qué hay entonces? Sospechoso, muy sospechoso. Espérate, espérate, espérate. Eso parece importante. Parece como progresar en la historia. Pero por la derecha, por aquí, también parecía progresar en la historia. Muchas decisiones. De todas formas, quiero todas las medallas. Definitivamente la que no había olvidado antes. También la quiero. Esto no es porque esto ya lo he recorrido entero, ¿a que sí? No había ninguna otra medalla por arriba, ¿verdad? Solamente estaba el martillo aquí. O sea, que esto no me hace falta. O sea, que para cargar tú tampoco me haces falta. Cinco segundos. Lo tenemos controlado. Primero ídolo raro. O sea, a lo mejor tampoco es una medalla. A lo mejor también es otro objeto. A lo mejor lo quiere colorado para algo. Artefacto. Has conseguido cachivache. Este raro artefacto fue hallado en ruinas seco seco. Seguro que es un objeto también. Seguro que es para colorado. Las cosas que encontremos aquí a lo mejor nos las compra. Y si no, se las vendemos. Vale, esto es lo importante. Y estoy seguro que en esta piedra tampoco va a aparecer nada raro. Ah, porras. Ah, pues no salía de la piedra. Mira qué novedad. Sí, no. Ha pasado muchísimo de mi ataque. Pero de este ataque no vas a pasar tanto. Se llama superbomba. Y ahora sí que tengo el dinero al máximo. Pulsar repetidamente. Fantástico. Reventó. Quita lo mismo que el rayo múltiple. Bombete esta cheta ahora. A ver. También estaba cheta antes contra un solo enemigo. Pero ahora puede matar a grupos. Y bastante bien. ¿Por qué cojo las monedas? Tengo el dinero literalmente al máximo. Piedra de ruinas seco seca con forma de triángulo. Espera un momento. Espera. 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 Espera un momento. Ya recuerdo para qué sirven las piedras. No se las podemos vender al colorado. Creo que nos hacen falta de verdad. Y voy a continuar aquí adelante. Porque es aquí donde había que poner las piedras, me parece. Tun, 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 tun. Bonita llave. Perspectiva más rara hace la profundidad esa. Volando creéis que llegaremos? Da igual porque no lo voy a hacer. Voy a ir por abajo primero. Creo que va a haber más cosas antes por abajo. Estoy dando más vueltas que una peonza. Aunque bueno, Mario también lo está haciendo con el ataque este. Creo que voy a hacer primero esto. Oye, ¿y aquí por la izquierda qué había? Que lo he olvidado ya. Ah, sí. La piedra... Diamante. ¡Ah, porras! Demasiada velocidad. Ah, ¿podéis ir por el techo también? Claro, si son los enemigos del Mario World. No, del Mario 3, perdón. Sí, del Mario 3. Pues no sé cómo llegar al de arriba, excepto con el martillo terremoto. Porque creo que no me quedan más objetos de lanzar. Bombet. Ataque normalito. Tampoco hay que abusar. Aunque ahora debería quitar más. Lo he hecho mal. Si lo hago bien, hubiera quitado tres. Tres. Que parece que nos regalan los puntos de flor, porque tenemos ahora muchos, pero tampoco hay que pasarse. Dame experiencia. ¿O qué vas a hacer? Sí, puntos de estrella. Me parece correcto. Sobre todo porque voy a subir de nivel dentro de un punto. No podía quedarse a 100. Hubiera sido mucho. Ah, mira, usted está aquí. Hemos co... Hemos cogido el de diamante. Y uno de los de pirámide, pero el que está ahí arriba, yo creo. Creo que me falta el verde ese y el verde ese. Pero me falta uno a la izquierda. Podría pelear porque subiría de nivel, pero por otra parte peleó contra ti. Me has caído peor. Chicho terremoto de nuevo hacia los dos. Y todos se quedan a punto de morirse, por supuesto. Ataque normalito. ¿Qué más da? ¿Para qué cargar el ataque si estás muerto? Bien. Pues ahora... Tres puntos, colega, es verdad. Pues ahora... Bombet, a lo mejor. No sé qué aliado es más útil aquí. Todo el mundo está por ahí de fiesta. Puntos de medalla, puntos de medalla, puntos de medalla. Cógelos inmediatamente. No miren nada más. Ahora me podría... Mira, esta es la sala de antes. Y por aquí era mejor venir. La verdad es que hubiera dado igual por donde hubiera... De hecho, hubiera sido mejor ir por otro lado. Y tenemos la llave para el sitio este que vimos antes. Este camino era un camino de vuelta, básicamente. O sea, realmente no había nada adaptativo. ¡Qué raro! En el mal RPG sí que había muchas cosas que te podías perder. Aquí parece que este laberinto... Al final es menos laberíntico de lo que debería. Tienes que ir obligatoriamente a todos los sitios. A lo mejor uso a colorado, pero como mejor a estos dos... Pero colorado también es bastante bueno. Habría que mejorarlo. Uno de estos va a ser de verdad. Ya lo veréis. ¿Eh? ¿Eh? ¿No? ¿Y ahora? No, porque deberían ser de papel. ¡Ajá! Una luna. No tengo la luna. Y no sé dónde está lo que acabamos de inundar. Con arena. Vale, no. Espérate un momento. Triángulo. Diamante. Luna. En cuanto encontremos la luna hay que ponerlos en las estatuas esas que vimos antes. Estas. Que no se nos olvide. Vale. Y ahora hemos inundado esto. ¡Ajá! Otro combate que se acabará enseguida. Otro combate... Que... ¿No? Ok. De cualquier parte. Estaban en la luna. Bueno. Y ahora vais a ir a las estrellas. Decirle hola a mi pequeña amiga. Cataplum, flum, flum. Por lo menos me tenen esas pequeñas coñas de que te esperas una cosa de... ¡No! ¡Uh! Debería utilizar. Creo que tengo bastantes silopes. ¿Por qué sigo cogiendo los dineros? Vale. Tenemos todo lo necesario para la venganza. Ahora sí que terminamos esta fortaleza hoy. Triángulo, diamante, luna. No me acordaba del orden ya. ¿Nos quedamos con bombete para este enfrentamiento? He pensado que sí. También he pensado que voy a usar un sirope que tengo muchos. ¿Por qué no? Triángulo. Diamante. Y lo otro. ¡Tum, tum, 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 tum! ¿Qué ocurre? ¡Todos locos! ¡Ah! ¡Peligro! ¡Peligro! Anda, mira. Más secretos y mentiras. Pues nada. Vamos a ver al Tutankupa. Pero... ¡Jope! Podría pero guardar el sirope. Estaba muy bien en mi inventario. ¡Me caguen! Me han dado una cura gratuita. Me pregunto si habrá un jefe próximamente. Creo que no, ¿no? Nah, sería raro. ¡Uh! Y encima hay un punto de guardado. Me pregunto si esto querrá decir que vamos a un combate. ¡Es el último aviso! ¡Basta de tonterías! ¡Largo! Sí, pero antes guardo. ¡Bombet, prepárate! ¡Vamos! ¡Ánimo! ¡Ánimo! ¡Luchar! ¡Luchar! Tu espíritu guerrero. Queremos verlo. ¡Venga! ¡Reviéntate! ¡Va! ¡Jejeje! ¡Uh! ¡Pues igual! ¡Te falta el cuerpo! Es una momia invisible y que puede volar. No espera. Venía en fascículos. ¡Ahí está! ¡Tú! ¡Has hecho caso, miso, de mis avisos! ¿Por qué no tienes el sentido común de asustarte y huir? ¿Qué pasa contigo? Que es italiano. Estas cosas no le parecen tan raras. No debes molestar a Tutankupa, a un leal seguidor del Rey Bowser. ¡Ups! ¡Vas a lamentarlo! Hola, ¿qué opinas de que te revienten en la cara? ¡Ah, porras! Tenía que haber puesto a Gumbario. Aparte, está demasiado lejos de mí. Creo que Cooper tampoco podría atacar. No puedo atacar nada más. Pues salto normalito para atentar las aguas. Además, no me he equipado ninguna medalla nueva. ¡Cuál tontería! ¡Va! ¡Jejeje! ¡Ven, chum! ¡Ven! ¡Muerde a este intruso! Nota mental. Volver a coger la bomba. Es una pelea contra muchos enemigos. Bueno, analízame. Analízame. Primero a Tutankupa. Estotankupa es uno de los secuaces de Bowser. Le han encargado que custodie una estrella. Eso ya lo sabía. Creo que tiene complejo de faraón. Eso es evidente. ¡30 de vida! 3 de ataque y 0 de defensa. ¡Auch! Para atacar a Roja Conchas desde arriba. Y llama a los bichos estos. Intenta esquivar sus ataques. Cuando use magia, su poder de ataque será 2. Y te da daño con toda seguridad. Sí, intenta esquivar. Vale. Si lo intento, pero no me sale. También suelen invocar a los chomps. Sus fieles súbditos. Los chomps tienen un buen poder de ataque. ¿Quién sabe bien a quién vas a atacar primero? ¿A Tutankupa o a chomp? ¿Cuántos chomps a la vez pueden haber? Esa sería una buena cosa que saber. ¿El martillo terremoto le pega a los dos? Pues mira. Seamos un poco eficientes. Cataplum. Vale. Tienen más de dos de vida. ¡Au! Y tres de ataque. ¡Au! Y él también tiene tres de ataque. Vale. Una última cosa antes de despedirte. Descríbeme también a este. Es un chomp. Seguro que ya conocías a los chomps. Sí. Son perretes. Cuatro de vida máxima. Vaya por Dios. Le he quitado tres, ¿no? Eh... O dos. Tres de ataque y tres de defensa. Son tan duros que casi ningún ataque les hace daño. Excepto el martillo que le pega a todo el mundo por dos de vida siempre. Pues eso está cheto. He oído que los chomps están un poco molestos con Tutankupa porque les hace trabajar demasiado. Interesante. ¿Podemos utilizar eso en nuestro favor? ¿De alguna manera? Si rompemos la plataforma en la que está el Tutankupa, a lo mejor le muerden. Aunque por otra parte me vendría bien eliminar al chomp cadenas. Aunque estoy gastando muchos puntos de flor otra vez. ¡Lo he hecho mal! ¡Ah! ¡No me muerdas! ¡Va! ¡Jejeje! ¡Soy un genio mágico! ¡Mira y asómbrate! ¡Uh! Oye, también tenemos una bruja a nuestro favor. A lo mejor viene. Eso es más grande. ¡Au! ¡Au! Hemos sido engañados. Y encima no puedo cambiar al aliao. Creo que no puedo cambiar al aliao. No puedo cambiar al aliao. ¡Perdiditos! ¡Perdiditos! Ha llegado el momento del chichón. ¡No! Aún puedo aferrarme ligeramente más a él. Usa la flor de fuego. ¡Qué demonios! ¡Hala! A por ellos. Un momento. ¿Sabes que la flor de fuego no le afecta al chom cadenas? Pues ahora ya lo sabes. ¡Ah! ¡Yu-hu! ¡Tonto con suerte! ¡Chichón! ¡Ven a mí! Y ahora somos... Literalmente no puedo ganar más dinero que ya tengo. Pero da igual. Como nuevos. Mejor que como nuevos. Ah, tío. No consigo cubrirme a tiempo. Vale. Esta vez no nos va a engañar. ¡Fantástico! ¡Ah! ¿Ahora es cuando? ¡A por él! ¡Chom cadenas! ¡Pégale! A lo mejor podemos hacer que el chom cadenas le pegue de alguna manera. Pero no se me ocurre cómo. Eh... Por si acaso... Bombet te necesitamos de nuevo. Vas a tener que reventar muchas cosas tú aquí. Y nosotros... ¡Ah! Estoy por no matar al chom cadenas. Porque seguramente... Antes cuando atacó se giró. A mirar a... Al Tutankamón. A lo mejor podemos hacer algo al respecto. ¿Quieres una seta seca? Voy a saltarle a él. ¡Uh! ¿Algo bueno o malo? Tu poder de ataque aumenta. ¡Guay! Aumenta bastante. Bastantillo. ¡Pégale a tu dueño! ¡Pégale a tu dueño! ¡Cómetelo! 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 ¡Ay! ¿Qué estás haciendo? ¡Eso duele! Soy el rey del desierto. Eres malo. Muy malo. Coge esto. ¡No! No se queda abajo. ¡Au! Nunca las esquivo. ¡Por Dios! ¡Qué triste! A tomar por saco. Yo no necesito... ¿Sabes qué? Primero Bombet... Os va a decir una cosa a todo el mundo. ¡No! Solamente le podemos pegar cuando está abajo. Se han cometido errores para Koopa, así que podría pegarle. O para Trupa o para Carry. Explosión normalita. Lo siento mucho, querido perrete. Ni siquiera me suelta tanta experiencia. Yo voy a echar un rezo, ¿vale? Porque cuando baje aquí abajo le voy a reventar con toda la potencia del mundo y para eso necesito puntos de flor. Quiero explotarte en la cara. Es lo único que necesito. Así tenemos suerte otra vez. ¡Nope! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mi bomba! Da igual, cuando lo vuelva a hacer cobrará. Por ahora ataque normalito. No tenemos prisa. Hasta que te caigas de ahí. Y puede que sea pronto. Ahora es cuando. Bombet. Necesito que te despiertes. Si no hago nada... ¿Seguirá atontao? ¿O debería de verdad aprovechar? A ver, debería aprovechar para pegarle, pero... El combate está ganado ya. Quiero reventarle con la bomba. Aunque la bomba se lo quita cinco. No se va a morir de todas formas de una. Podría haber atacado. ¿Bombe todavía está bajo o no está bajo? ¡Ah! Baja aquí, cobarde. Por cierto, no puedes hacer nada ya ahí arriba. ¡Ven, chomp! Porras. Bueno, yo voy a reventarle a alguien. Aunque no sea el propio... Pupa, como se llame. Cata, blum. Tres de vida. No pasa nada porque lo tengo calculado. Martillo, chicho, terremoto. Aunque los jalopremos puede utilizar, y seguramente se pueda, utilizar al chón cadenas en contra suya. Pero no se ha dado... La fórmula para que funcione. Esta vez me he cubierto, pero bombet no. No sé si puedo cubrirme con el aliado. A lo mejor puedo. Oye, eres muy pesado. Muérete, por favor. Sí, tendría que haberme equipado algún mejor salto, pero se me ha olvidado equiparme las medallas. ¿Qué te parece? Ahora te toca a ti. ¡No! Oye, que me estás... Necesito esa bomba para cosas. Deja de inhabilitarmela, por favor. ¡Ven, chomp! Vale, lástima. No hemos podido hacer esto bien. Una pena. Ahora, me van a quitar 6 de vida en este turno siguiente. O 5 por lo menos. Lo que quiero decir con todo esto es que he chicho terremoto al ataque. ¡Dos de vida! Y bombet sigue durmiendo la mona. Nunca conseguiré cubrirme del chón cadenas. Pero esta vez creo que te toca cobrar a ti. Así que... A lo mejor no va a cobrar él. ¡Uf! Uf, otra. Porque le quedan 2 de vida. Creo que se suicidaría si se ataca a sí mismo, ¿no? Qué desafortunado. Pero bueno. Esto debería estar... Si no la cago... Si no la cago, viene quitado. Mira qué bonita experiencia. Ahora me duele el riñón. ¡No! Chón cadenas, cómetelo. Cómetelo. ¡Ay! Ven aquí, chompi. Ven ahí. Ven, 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 chompi. ¡Ah, que estás! ¡Ayuda, ayuda! Y nos llevamos la estrella ahí a casa a dormir. Por cierto, me tienen que dar un nuevo poder estelar. Cada estrella nueva es nuevos poderes. Eso sí que mola. Es una cosa que ojalá estuviera en el mario RPG normal. Cuántas, ¿no? Más estrellas, más poderes. Porque aquí me dan poderes y siempre... No siempre, pero siempre están chetos. El de recuperarse era un poco si eso. Esperemos que este sea mejor. Y la musiquita mola. Fin del capítulo. De este modo, Mario y sus amigos desenterraron las legendarias ruinas del desierto seco-seco. Machacaron al mago Tutankuper y liberaron a Sereya, la segunda de las estrellas secuestradas. Pero los enemigos que aguardan a Mario son más fuertes y desafíos más difíciles. Pero tengo Super Bombet y Super Cooper. O sea, creo que estamos bien. ¿Qué les ocurría a Mario y sus amigos? ¿A dónde les llevará su aventura? Pues la verdad es que no me acuerdo, pero seguro que me lo cuentan luego. Lo veremos seguramente en lo que nos diga Peach el próximo capítulo. Voy a dejarlo aquí. Final del capítulo, punto bueno para dejarlo. No me lo puedo creer. Tenía dudas de si lo iba a terminar. Digo, seguro que me tiro por las ramas y vuelvo a hacer muchas cosas secundarias. Y las he hecho. Pero oye, se ha terminado el capítulo, menos mal. Ahora. Pensaba que la parte del desierto iba a ocurrir una cosa. Que no ha ocurrido. Tiene que ser en otra parte del juego o a lo mejor estoy pensando en la puerta milenaria. No lo sé, ya veremos. Pensaba que en la mazmorra... En la mazmorra esta no. En la pirámide ocurría otra cosa. Bueno, da igual. ¿Qué más da? Digo, este juego no me acuerdo de la mitad. Vamos a dejarlo por hoy. Y mañana más. Mañana más. Hoy es viernes solamente. Mañana más. Se acabó. Hasta luego. Adiós.